Hoy, en El Explicador, un grupo de ingenieros e investigadores en ciencia de materiales puede generar electricidad literalmente del aire sin aerogeneradores. Este sistema podría funcionar en cualquier clima, de día y de noche y a lo largo de todo el año. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un tratamiento experimental contra el cáncer parece funcionar bien que contra muchas variantes de esta enfermedad. El tratamiento es sorprendentemente simple y podría reducir en mucho el costo y el sufrimiento humano que causa. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. Gracias.